Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a quedar, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero, y mi palabra se abre, no tengo trono ni rey, de nadie que me comprenda, pero sigo siempre el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo Narriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que no me comprenda, pero sigo siempre el rey.